y también cada uno de los géneros literarios tienen un reclamo muy particular es decir yo no puedo pensar voy a escribir un libro de poesía no no el libro de poesía me reclama desde alguna situación muy particular que esté viviendo entonces la poesía como que me reclama atención y entonces es cuando sale un libro de poesía en cambio el ensayo sí que lo pienso no sé el tarot de don quijote si fue un libro pensado previamente o sea primero fue que quiero hacer y es ensayo el cuento infantil bueno el cuento infantil es como muy juguetón él se me presenta y dice yo soy un cuento infantil y a ver cómo le haces pero me escribes es muy curioso entonces también los géneros cada uno de los géneros así como los lugares también los géneros tienen su particular manera de llamar mi atención